La miniserie Vida de Colores, nacida en el Caribe colombiano y producida enteramente en el Cesar, tendrá su premiere europea en la sección Panorama Internacional de Series Manía, el festival más grande y prestigioso dedicado exclusivamente a series de televisión, el cual celebrará su décima segunda edición entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre en Lille, Francia. Ha sido escenario de presentación de conocidas obras como Games' Thrones y Poco Ortodoxa, y en el marco de la edición de este año tendrá lugar la premiere de la última temporada de La Casa de Papel, la cual junto con Vida de Colores son únicas representantes iberoamericanas en este evento. De América del Sur tendremos una serie entrañable proveniente de Colombia, Vida de Colores, dijo el director artístico de Series Manía, Frederick Levine, mientras presentaba la selección completa en un evento público que se llevó a cabo el pasado 1 de junio. La miniserie fue un proyecto ganador de la convocatoria pública El Caribe se narra contigo, hecha por el canal Telegaribe, en 2020, y fue rodada 100% en el departamento del Cesar, entre Valle dupar y Río Seco, en escenarios como Bellas Artes, la Universidad Andina, el Parque Los Cortijos, entre otros. Cuenta con el debut de Camilo Ochoa en el papel protagónico y la actriz caleña Pamela Bocanera, acompañados de Ever Pérez, Angie Vides, Luis Mario Jiménez y otros jóvenes talentos de la región. Vida de Colores narra la historia de Gerit, un joven de 20 años, estudiante de artes que se identifica como no binario. Le gusta expresarse desde su lado masculino y femenino, por lo cual es rechazado por su familia. Gerit encontró ayuda en Alma, una mujer transgénero con quien establece una relación fraternal. Todo va bien en su vida hasta que Alma es víctima de un ataque transfóbico que devela un episodio oculto de su pasado. La historia es una pequeña muestra de lo que viven muchas personas de la comunidad LGBTI+, en un ambiente conservador como lo es el Caribe colombiano, y aunque la trama de la historia está enfocada en una problemática social importante, es ante todo una exaltación de nuestra cultura caribe. La miniserie, que también hizo parte de la edición 2021 del NALIF Los Ángeles Latino Internacional Film Festival como la única representante sudamericana en el evento, fue transmitida por Telecaribe en el marco del Mes del Orgullo Gay. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS S.